Casi 700, 800 deportistas en el Mario Alberto Kempe, en una competencia de natación. Y sea amateur, la verdad que es más prestigioso, es más valorable. Me encanta estar acá y que como presidente de la agencia es apoyar y ayudar y alimentar que estos chicos, adolescentes, el día de mañana sean nuestros deportistas. Y bueno, están en nuestro estadio, están en Córdoba y disfrutando de un torneo de natación. La verdad que felicitaciones a la organización, felicitaciones a los entrenadores, a los chicos que se prestan para estar en este momento y los padres que los acompañan, que son muy importantes. La verdad que tener este torneo es lindo porque aparte hacía muchos años que no salía de Buenos Aires y que hayan elegido Córdoba y esta pileta está buena, porque quiere decir que bueno, que confían en lo que son las instalaciones, así que eso está bueno. Aparte es el semillero y el torneo que más nadadores hay, así que leer, hacer la pileta, terminarla para que se haga el campeonato argentino el año pasado. Y ya con eso para mí era suficiente, digamos, reconocimiento, el poder haber estado acá y hacer la pileta ya con eso era, ya estaba bien. La verdad que lo del nombre me sorprendió, aparte me enteré ahí y fue algo que lo decidieron entre Agustín y el resto del directorio y la verdad que fue una sorpresa muy grande.